Seguimos con las entrevistas a los líderes que hoy reunidos en Washington buscan una vía de unión de la diáspora nicaragüense en el esfuerzo de enfrentar la crisis nicaragüense. Y hoy tenemos a Félix Maradiaga, uno de los interlocutores más importantes, líderes en el exterior y yo diría uno de los embajadores que ha tenido la oportunidad de presentar y defender el caso de Nicaragua en las diferentes plataformas. Félix, un placer tenerte por acá y desde luego en esta ocasión, en este encuentro internacional de los líderes nicaragüenses en el exterior. ¿Cuál es tu impresión alrededor de este encuentro, resultados, expectativas que podemos tener los nicaragüenses? Estoy seguro que existe un pueblo entero que está pendiente de todos ustedes líderes que están hoy reunidos en Washington. Muchas gracias por la oportunidad. Lo primero que quisiera empezar diciendo es que los verdaderos líderes y los más importantes, Aníbal, son los que no están con nosotros. Los verdaderos líderes son la gente que dio lo máximo de sí mismo, la gente que murió por el sueño más grande. A ellos nos debemos, los que están presos. Nosotros somos simples y sencillamente servidores, ¿verdad? O sea, quiero decirle a la audiencia que nos está viendo de que yo aprecio, ¿verdad? El título que muy amablemente los organizadores dieron a quienes nos han invitado, pero yo siento que esa camisa de líderes, por lo menos a mí, te digo, me da pena y siento que me queda grande cuando pienso en gente como Medardo, cuando pienso en gente como Irlanda, como Levi Rugama, como David Carcache. Entonces, lo que estamos más bien nosotros es viéndonos como servidores de la causa nicaragüense y como los que estamos afuera, aquellos que están residiendo desde hace años o personas como en mi caso, que tengo ya más de 100 días de estar fuera de Nicaragua, yo me siento todavía emocional y políticamente dentro del país, pero después de 100 días fuera, pues ya caigo en la categoría de líder en el exterior, como ustedes me han dicho, aunque me siento parte, como te digo, de los esfuerzos que están directamente en el territorio. Entonces, la pregunta que tratamos de responder en este encuentro es cómo le podemos ayudar. Los nicaragüenses que están en Costa Rica, en cada uno de los estados de la Unión Americana, en Canadá, ¿qué pueden hacer para ayudar a la causa nicaragüense? Esa es la respuesta que tratamos de responder y creo que se ha logrado con gran efectividad. He visto una unión inspiradora bajo una sola voz, he visto un plan de acción muy interesante, pero también quiero ser una voz de prudencia. Es decir, un encuentro de nicaragüenses en el exterior no va a sacar al dictador. Esta es parte de una acción que tenemos que hacer, pero la hoja de ruta es la sumatoria de esfuerzos que tienen que hacer los nicaragüenses autoconvocados en cada rincón del mundo, nicaragüenses en cada parte del territorio nacional. Así que yo tengo expectativas moderadas de este encuentro, porque siento que todavía podemos hacer mucho más. Debo decirlo con prudencia. ¿Cuáles son las alternativas hacia el futuro para poder seguir luchando frente a la crisis de nuestro país y nuestra democracia? La esperanza de volver a tener un estado de derecho y que la democracia pueda regresar a nuestro país. Yo creo que la alternativa esencial que existe es la salida del dictador del poder. Creo que ese es el mensaje más importante. Yo creo que no podemos dejar de decirlo. A veces hay personas que dicen, pero bueno, ya no se fue, no lo podemos sacar. Yo creo que no podemos declinar esa demanda unánime de la salida de Daniel Ortega. Es decir, y tenemos que buscar ya mecanismo en base al derecho internacional, en base a las alternativas que da la Constitución, que qué pasa con la salida del dictador. Pero creo que ya hay evidencia a nivel de todo el mundo que en cualquier otra parte del planeta Tierra, un jefe de Estado que haya violado la Convención contra la Tortura, la Carta Constitutiva de Derechos Humanos, la Carta de la ONU, que haya violado las convenciones de tratos inhumanos al sistema interamericano, que haya violado el Tratado Marco de Seguridad Democrática. Y te puedo hacer una lista. Cualquier otro jefe de Estado ya hubiera por dignidad renunciado. O sea, Ortega ya no es un jefe de Estado legítimo. Ya él perdió toda legitimidad. Y la alternativa que queda es su salida del poder. Ahora, el cómo, lo que ha dicho, la respuesta al cómo que ha dicho la diáspora, es un respaldo a los esfuerzos que está haciendo la Alianza Cívica y la Unidad Azul y Blanco. Les hemos dado un voto de confianza y les hemos dicho, seguimos confiando en los que son miembros de esos dos esfuerzos para que encuentren un mecanismo. O sea, les hemos dado, los participantes en este encuentro, un respaldo para que ellos encuentren las alternativas. ¿Podrías concluir entonces que ha sido todo un éxito el encuentro? Sin duda. Sí, sin duda, Daniel. Yo diría que fue un éxito. Genial. ¿Qué me tenés que decir? Ayer fue una presentación interesante en la que hiciste al plenario. Háblame un poco de esa perspectiva en la que vos tuviste una extraordinaria intervención. Mira, los organizadores me pidieron que preparara una presentación sobre cómo nos ve el mundo, cómo el mundo ve a Nicaragua. Entonces, te resumo la presentación esencialmente, y esto fue un esfuerzo, digamos, colectivo de varios investigadores que trabajamos tratando de determinar cuáles eran los relatos dominantes antes y después de abril. Y las conclusiones son las siguientes. En primer lugar, que Nicaragua es un país incomprendido. Realmente yo sé que los nicaragüenses decimos que Nicaragua es pequeña, uno grande la sueña, y en efecto así es. Hay muchas razones para sentir que Nicaragua es gigante. Pero la verdad de las cosas es que Nicaragua es un país incomprendido por los medios de prensa a nivel internacional. Y lo que encontramos es que en el 18 de abril, la prensa mundial se quedó sorprendida. No entendía lo que pasaba. Y no entendía por qué había una campaña del gobierno y de parte del sector privado de Nicaragua, de vender una imagen de Nicaragua como el país más seguro de Centroamérica y como un país en donde todos los problemas se resuelven con una llamada telefónica. Y de repente sucede que ese país, supuestamente estable y supuestamente de alta seguridad, es un país donde se violan los derechos humanos, donde hay violaciones a la Constitución, donde había fraudes electorales. Y lo que explicamos era que las voces que veníamos alertando de eso a Aníbal no estaban siendo escuchadas. Entonces que el relato se ha venido cambiando y gracias a los nicaragüenses alrededor del mundo se ha ganado el relato y se ha pasado de creer esa falsa normalidad que Ortega vendía a que el mundo sepa que en Nicaragua hay una dictadura, que Ortega está aislado. Y luego concluimos dando recomendaciones sobre cuáles son los mensajes que los nicaragüenses en el exterior tienen que dar. Y por razones de tiempo no los puedo dar todos, pero básicamente se resumían a explicar que en Nicaragua no hubo un golpe de Estado, lo que hubo fue un alzamiento cívico. En Nicaragua no es cierto de que hay un esfuerzo para sacar al dictador de manera violenta, sino que el dictador ha perdido toda legitimidad por sus crímenes de derechos de humanidad. Explicar además de eso, de que no es cierto que estamos divididos, hay una unidad importantísima de las distintas expresiones políticas de Nicaragua con una agenda mínima muy sólida de cómo se sale del dictador y además de eso, de que en Nicaragua hay memoria, de que no puede haber impunidad. Ese es el otro mensaje importante, de que los muertos que han pasado no se pueden olvidar y que hay que activar el sistema internacional de derechos humanos para que recuerde esos crímenes de lesa humanidad y que se actúe en correspondencia a eso. Es irreversible la salida de Ariel Ortega de Nicaragua. Yo lo que voy a decir es que los nicaragüenses nos montamos en un barco que se llama La Transición Hacia la Democracia y ese barco no tiene regreso. Nació una nueva Nicaragua y Nicaragua está en este momento con dolores de parto, porque cuando van a ser un nuevo país hay dolores de parto. Pero sabemos que los nicaragüenses no vamos a dar un paso atrás en esa búsqueda de la democracia porque no podemos traicionar la sangre derramada por esos ciudadanos como Alvarito Conrado y como todas esas personas que han muerto. Y además de eso, no se puede tampoco deshonrar el sacrificio que están haciendo nuestros presos políticos que tienen que ser liberados ya. Nicaragua tiene que ser libre a nivel... ¿Qué pasa después de Ortega? Porque nosotros, la historia nos define como un círculo sin fin, siempre estamos regresando al mismo punto. ¿Qué pasa después de Daniel Ortega? Desde mi perspectiva, me parece que tenemos que refundar la nación, pero tenemos que superar la manera tradicional de hacer política. ¿Qué pensás de eso? Fíjate que esa es una bonita pregunta porque ayer hubo una conclusión que podría parecer muy poética, muy abstracta, pero que a mí me pareció muy emotiva y muy importante. Y es el hecho de que Nicaragua no puede... O sea, Nicaragua ha votado votado dictadores, pero también los ha hecho. Nicaragua es un país, desafortunadamente, con una historia de caudillismo. Y lo que dijimos ayer es que en Nicaragua no hay lugar para más caudillos. Cualquier persona que cree en Nicaragua de que va a salir un nuevo Mesías anda remando en seco. En Nicaragua estamos... Lo que nació es una Nicaragua que cree en los liderazgos colectivos, en los servidores. Por eso decía que el título de liderazgo a mí me pone a veces un poco nervioso, porque no existe en este momento espacio para los protagonismos, los que por alguna razón Aníbal nos ha tocado. La historia nos sorprendió jugando cierto rol. Es un rol temporal, es un rol de servidores. Yo quiero dar, con permiso tuyo, mi ejemplo personal. Yo decía de que si yo hubiera sido músico y me hubiera agarrado el 18 de abril con esta situación, yo dedicaría mis canciones a Nicaragua. Pero no soy músico, yo soy un consultor en temas internacionales. Entonces, lo que yo estoy haciendo de manera temporal es poner mi tiempo, mis recursos, mis servicios en función de esa causa. Pero es un servicio temporal. ¿Qué pasa después de Ortega? Los nicaragüenses tenemos que encontrar un mecanismo participativo, democrático y amplio para que nunca más en Nicaragua se nos vuelva a encaramar un caudillo. No hay Mesías bueno, en mi opinión como cristiano, solo Jesús, ¿verdad? Así que cualquier persona con aspiraciones mesiánicas tiene que ser en este momento ubicada, que nació una nueva Nicaragua, democrática, inclusiva. Y el otro tema es que tampoco nos podemos limitar a decir de que solamente es sacar a Ortega y ya. O sea, sacar a Ortega es solo parte del problema. El problema más profundo es sistémico. Aquí hay, por ejemplo, voces de la Costa Caribe, que espero que las puedan escuchar, que han hablado de la exclusión histórica de la Costa Caribe, la exclusión histórica del movimiento campesino, los problemas que hemos tenido desde antes de Ortega, por ejemplo, de la violencia intrafamiliar, de una Nicaragua que tiene altos índices también de feminicidios. Entonces, son grandes oportunidades, lo digo como ejemplo, para refundar una Nicaragua completamente diferente, más democrática y más incluyente. Yo soy muy optimista con esa nueva Nicaragua, Aníbal. ¿Es un hombre convencido de que nosotros, los nicaragüenses, vamos a poder encontrar el horizonte únicamente unidos? Mira, yo creo que no hay otra alternativa. No hay otra alternativa. La única alternativa que existe ahora es generar la unidad más extraordinaria y más esperanzadora que ha visto Nicaragua frente a una dictadura que lo que ha hecho es unir más a los nicaragüenses que nunca. Inclusive explicábamos acá que Ortega también perdió hasta los mismos sandinistas. Muchos sandinistas que creyeron en el proyecto sandinista también han abandonado a Daniel Ortega. Entonces, esta no es una Nicaragua, la nueva Nicaragua no es una Nicaragua de derecha, no es una Nicaragua del Pacífico, no es una Nicaragua de Masaya, de Monimbó y de Managua, es una Nicaragua que no es solamente de lagos y volcanes, también es de ríos y montañas, es una Nicaragua creola, es una Nicaragua mezquita, es una Nicaragua incluyente, inclusiva con todas las distintas voces y es la gran oportunidad que ha salido irrigada por la sangre de los que murieron. Los que murieron no murieron por una agenda partidaria o por defender los intereses de un pequeño grupo. Aquí hay espacio para los empresarios, para los universitarios, para los campesinos, para las minorías y yo te digo que aún con todo el dolor, Aníbal, yo he andado con un peso enorme en la espalda, en mi corazón, cada vez que veo lo que está pasando mientras estamos hablando, hay en Huibuilí siete asesinatos más, son siete familias más, Aníbal, que se han quedado sin un ingreso, sin su familia, con más huérfanos, con más sangre derramada. Siento un sentimiento de urgencia, hay un tic-tac del reloj como decía Bianca Jager cada día que pasa, entonces tenemos que tener una gran esperanza, pero esa esperanza nos tiene que quedar en un sentido de urgencia, de que el tiempo está corriendo muy rápido. La nueva Nicaragua no puede esperar más. Hay un inmenso dolor, Coquito, el día de ayer en el plenario, cuando se expresaba y recordaba a su hijo, decía a Orlando, que ella sentía que Orlando era hijo de todos los que estaban ahí y fueron momentos bien difíciles, vi rostros y vi caras con lágrimas y realmente nada más refleja el dolor inmenso que han pasado los nicaragüenses y hablabas de los muertos y realmente estar desde esta tarima que me parece extraordinaria por tu apoyo, por tu esfuerzo, por tu empeño de poderle presentar a Nicaragua un horizonte mejor. ¿Qué tenés que decirle a las madres, a los que están presos, a los que están sufriendo la represión en estos momentos del gobierno de Daniel Ortega? Lo primero que quisiera decirle es que las personas a quien Dios ha puesto en una posición de servicio no vamos a descansar un solo minuto para nosotros no va a haber Navidad mientras hayan presos políticos no hay vacaciones no hay descanso mientras no se honre la memoria de todos los caídos a través de la justicia Nicaragua no puede volver a repetir los viejos escenarios de impunidad se requiere justicia transicional cualquier arreglo sobre la mesa que pase por encima de esa sangre va a ser denunciado públicamente las madres tienen que saber de que se requiere justicia y yo quiero decir algo que a veces no se entiende bien estamos condenando todas las muertes es decir la persona que en Nicaragua le ha robado la vida a otro ser humano tiene que enfrentar juicios a través de justicia transicional no solamente de un lado han habido muertes que tienen que ser duramente discutidas porque también hay policías que han perdido la vida yo a veces cuando digo esto en las redes sociales hay gente que me critica pero yo no estoy diciendo de que las madres que están llorando son solamente las madres de una de las facciones que desafortunadamente se dio acá aquí ha habido lágrimas de todos los lados y todos los lados merecen justicia pero este gobierno dictatorial no tiene capacidad para la justicia porque es cómplice de las muertes el país necesita un nuevo gobierno que puede implementar un mecanismo de justicia transicional para que se implemente precisamente ese plan y finalmente debo decir a las personas que están en Nicaragua de que no están solos en cualquier rincón del mundo que yo he visitado existe una expectativa de tomar acción una vez que los nicaragüenses podamos digamos dar ese paso trascendental para la salida del dictador que no se ha logrado por distintas razones que a veces son digamos un poco complejas pero Daniel Ortega está aislado y ha perdido el apoyo de la comunidad internacional ¿te sentís exiliado? fíjate que no no me siento exiliado o sea yo tal vez porque apenas son más de 100 días ¿vas a regresar? yo voy a regresar a Nicaragua pero debo decir Aníbal de que el mundo y Nicaragua no necesita más mártires a veces nosotros tenemos un problema de quienes crecimos con esa lógica de los liderazgos heroicos el mundo ya hay demasiado héroes y demasiados muertos entonces yo podría regresar a Nicaragua pero sé lo que me espera en Nicaragua y no es por temor no es por miedo es porque Nicaragua no necesita un preso político más necesita más voces y como decía una poetisa nicaragüense solamente vamos a callarnos cuando sea para escuchar los pasos de salida del dictador vamos a seguir denunciando yo voy a regresar a Nicaragua cuando sea necesario ahora si hay que regresar a la brevedad posible y eso ayuda a la causa créeme de que me van a ver en Managua mañana si alguien me dice si alguien me dice que mi regreso a Nicaragua va a aceitar digamos alguna máquina de activismo pero te digo yo no creo en esos liderazgos mesiánicos ni en esas actitudes digamos de inmolación porque no son necesariamente los mecanismos que van a sacar a Daniel Ortega ¿qué le tenés que decir a la gente que vos como embajador y que recorres básicamente gran parte del mundo hablando de los temas importantes de la nación la historia detrás de eso del hombre que tiene que abandonar su patria que tiene que pasar por diferentes dificultades lo decía Lester en privado lo decía Luciano también y me parece que eso es algo que valdría la pena compartirlo con el público nicaragüense detrás de eso ¿qué sacrificios hay? Mira yo creo que no hay nada más doloroso que el exilio cuando uno no lo quiere no hay nada más doloroso que eso antes de abril había personas y este es mi caso que teníamos una vida establecida pequeños negocios no creas que salir es fácil es muy complicado se coloca a la familia vamos a una situación de vulnerabilidad pero con mucho respeto yo quisiera tal vez no es que estén donando tu pregunta pero no hablar del sacrificio porque cuando yo pienso lo que está pasando en este momento mi amigo Medardo Mairena a quien tengo más de 5 años de conocer mucha gente tal vez no sabe de que con Medardo y el IEP había una relación de trabajo técnico alrededor por ejemplo los derechos de tierra de los campesinos un trabajo alrededor por ejemplo de los derechos ambientales de las comunidades campesinas entonces yo no hay día que no me despierte que no piense en Pedro Mena que no piense en Medardo por ejemplo quienes trabajé directamente o el sacrificio de Levi Rugama que también ha trabajado en muchos procesos de derechos humanos de Victoria Obando de Yairitza podría darte tantos nombres mi sacrificio es pequeño Aníbal es pequeño en comparación con lo que está dando otra gente bueno muchísimas gracias Félix ha sido un placer poder conversar contigo en medio de esta reunión y encuentro de líderes nicaragüenses en el exterior que están sumando precisamente a la lucha en la unión para poder enfrentar la crisis que vive en Nicaragua muchas gracias Félix Dios te bendiga placer